No viste. Una broma de Dani. El video. Amigos, miren la bromita que le hice a mi papá. Dile, siempre les pongo unas barreras. Sí, ¿cómo se llama? Cevillero. A ver, tíralos, yo te voy a grabar poquito. Tíralos. Eso. Dani, amigo, siempre le pone una barrera a todos cuando entramos al baño, ¿verdad? Maldosita. Despierta tu hermana, mi amor, córrele. ¿Quién quiero dormir? Mira, mi amor, ¿y quién quiero dormir? Besito, dile. Dile, no te vas a querer dormir en la noche. Dile, mi amor. Si no se levanta, le vamos a dar muchos besos. Muchos, muchos besos. O cosquillas. O cosquillas. Sí. Ánale. Ánale, mamita. Ya está con la comida, vente, mi vida. Véngalo. Véngalo, bebé. Vamos a despertarla. Amigo, vamos a despertar a Alison. Shhh. Vamos a despertar a una bebé muy bonita con muchas cosquillas. Mucha cosquillas, mi bebé. Mucha cosquillita. ¿Y yo? Mucha cosquilla celosa. Mucha cosquillita, mi bebé. No, se va en la cuarta. No. A ver, vamos a golpearla, vamos a golpearla. Vamos a golpearla. No, en el cuello le dan cosquillas a ella. En el cuello le dan cosquillas. A ver, vamos a ver. A ver. No, no, no. Me matate, me matate, mamaita. Es mía. No. Es tuya. Bueno, pues que sea tuya. Me matate, huevoncita. ¿Qué está comidita, mamita? ¿Qué te pasó aquí? ¿Tenés tatuajes? ¿Estás haciendo muchos tatuajes? Vamos, mi amor. Es mía. Es mía, mía. No. Mía. No. Tú eres mía y yo de ella. a ver si no se levantan vamos a seguir grabando salude donde andamos alizón donde andamos en el malecón en el kiosco y nos trajimos a las niñas al malecón acá está chelsea dani les voy a enseñar un poquito amigos para que vean qué bonito está aquí el malecón vean las palmas bien grandotas ya es un poquito tarde para allá hay un muelle amigas que ahorita lo mejor vamos a caminar acá está el kiosco y estas niñas traen ahorita un aparatito para hacer burbujas ya se les acabó el jabón chicas miren se rellena y pues de aquí se le prende y saben muchas muchas burbujas me parece como algo de como de frijoles de su de las pistolitas es que se le cambian las balas a ver acá mi amor acá enseña cómo prende un ratito y un ratito todas a ver otra vez ahorita que agarre tantito mi amor ahí está ya ahí va a empezar a salir muchas 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 es que es por el viento a donde se vaya el viento qué padre qué bonito se ve mi amor cuidado miren a la bebé qué hermosa mamá ya no sigue ya no sigue miren chicos a ver parece que tiene ya no sigue hola mamá hola mamita qué tienes bebé qué mi amor ya quieres jugar ya quieres jugar ya ya Allison es la niña de las burbujas jajaja 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 parece como que de fuera ay miren a la patina tiene la perra azul ajá miren mira si les hiciéramos a la niña 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 jajaja 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 si ya los vi miren amigos las quinceañeras se vienen a tomar las fotos aquí al kiosco qué bonitas miren las dos de rosita ay pero está haciendo frío amigas nada más que me marcaron pero miren les quiero enseñar esta como se puede decir esta estatua no este monumento de reciclados a ver mi amor pónganse ahí para tomarles una fotito es de pura llanta chicos miren sus ojos son como de pelota a ver diles tú mi amor explícales jajaja jajaja es de llantas de pelota y hasta el cascabel es una víbora de cascabel qué bonita está bien grandota miren con puro reciclado mande eso mariana te vimos eso vamos poquito para el muelle muelle vamos niñas vamos al muelle niñas para allá para allá miren amigos ahí está el kiosco me quiero tomar una foto con las quinceañeras ay no mi amor qué bonita es verdad tú también vas a querer tus quince años así sí tú vas a querer tu vestido mande miren chicos la concha con la perla de la paz aquí está bien bonito miren si nos venimos de día se alcanzan a ver los pececitos ya pablo y los tiburones sí hay tiburones y delfines mi amor sí hay tiburones y en todos los mares a dani le daba un poco de miedo más chiquita caminar por estas maderitas pero y ahorita ya perdió el miedo miren la llava no 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 ahorita nos vamos a ver si alcanzamos a ver algo me dicen miren ahí hay muchos muchos pescaditos así miren Espero que los alcancen a ver Son muchos Cuantos pescaditos Ajá Un día los voy a traer de día amigas para que los vean más claritos No están durmiendo A ver vamos a ver que tanto hay Miren de hasta allá Guau que bonitos Pero dice que están durmiendo Todos esos puntitos chicos son pecesitos Pecesitos medianos más o menos Aquí mucha gente viene a pescar Allá incluso están pescando Unos vamos a acercarnos poquito A ver si les puedo grabar poquito No acá no mi amor mira Miren chicos también hay aquí Pero esos son más grandecitos pero esos sí están despiertos Ajá Hay veces que la marea llega hasta arriba y casi toca la madera Me ha tocado venir cuando esté así Miren amigos es nuestro malecón Es la primera salida de Dayana al muelle verdad gordita Sí verdad Sí verdad Ay de verdad Dale mira Me ha tocado burbujas Burbujas Las que hicimos No No de verdad Es porque de verdad cuando quitas un agua Están burbujas Sí mi amor aquí viene en tu bolsita Vamos porque ahorita como está oscuro casi no se alcanza a ver Amigos aquí ya le piqué Me estoy grabando Ya voy mejorando Hace frío no Te estás muriendo de frío Amigas miren aquí se pueden venir con el novio Con su esposo Ay no Me voy a poner unos taconzotes Se pueden venir con el novio amigas Que les invite un café Un frappé Una nieve Platícanos algo amor Tú a ver eres muy serio tú A ver dinos algo No es serio No 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 Platícanos algo a ver qué haces en tu día Amigas en la mañana estaba viendo el fútbol Y le dije Diviértete Grita cuando Yo por ejemplo pues no es como que me agrada el fútbol Pero ya ven que ahora jugó México Y este Y yo le dije pues grita emocionate Y no se emocionaba pero como que Como que le faltaba eso de gritar de que no O algo así ¿Verdad? No pues no pasó nada No pasó nada interesante Dijo que porque no pasó nada interesante Quedaron cero a cero Agua Agua mi amor Y tú la traes en tu bolsita No Yo ahorita en el carro va No nos contaste nada al final Les viaste la pregunta Cuéntanos algo ¿Qué más hiciste? Venga Venga Todo el día ¿Qué más? ¿Qué más? Cuéntanos algo a ver ¿Ven la tele que estabas dormido? Me dormí Bueno oye Es contar algo No acusarme Es que me quedé dormida Chicas tenía mucho sueño Mandamos a las niñas Y les digo Él estuvo viendo el fútbol Y yo le dije Bueno Ya faltaba 40 minutos Para que acabara Y yo le dije Me voy a ir a dormir un ratito En lo que tú estás viendo Y me fui a dormir Bueno Déjame voltear la cámara Les voy a enseñar a Marianita Porque vean la que anda haciendo Ah ya se sentó Marianita Hazle mi amor Como le estabas haciendo Hazle como le estabas haciendo Mi vida ¿Qué estabas haciendo ahorita? Que me gritaste Ajá Con cuidado Nada más No voy a atravesarte Dani Mírenla Es buena Despacito Pues no te vas a lastimar Nada más Si no tu mamá Me va a echar la culpa a mí Una Dos Tres Cuatro Bravo Qué buena eres Mi vida Yo quería ir hasta allá Ajá Ven Amigas El tiburón Ballena Alisson Recuerda a tu hermana ¿Dónde están unos tubos Mi amor Donde se pueden golpear Por favor Allá está Ajá Ayúdale mi amor Por favor Amigos Amigos Esta es la famosa Perla de la paz Vean qué bonita está Les digo que los voy a traer Más del día Porque ahorita no se alcanza A apreciar bien Miña grande Te amo mucho También Bonita Ya te cansaste Mi amor Y más Porque tengo que ensayar Uno del principito Ah ¿También tú Del principito? Ah Yo ensayas Para hacer una aula De arte Ah Yo tengo el libro ¿Te lo puedo prestar? No Es que es como Más o menos Yo voy a ser el narrador Ah Ok Tú vas a narrar Ah Muy bien Ay Alisho Ganaste uno Mi amor Eso Suertudita Ayúdale a tu hermana Mi amor Y tú solita La verdad Amigo Nosotros estábamos Pagando las cosas Y Dani Solita vino Y qué suerte Tuvo A ver Ay Mi niña Ay Alisho Amigos Miren Qué preciosura De niña Me vino a visitar Voltea bebé Hola amigo Hola princesa Está súper contenta Con el arbolito Dice que ya vio Nuestro video Y La mitad Bueno Fue honesta Amigos Dice que la mitad Solo vio la mitad Entonces Vean su reacción Desde que entra La emoción De Sofía Hola yo Qué hermosa Niña Hola yo Está súper contenta Dice que ya quería Venir a mi casa A visitarnos Para ver el arbolito Cuando vi el video Amigos Yo dije Ay no Ya quiero estar Con mis primas Ya quiero estar Con mis primas Hola Hola Qué hermosa Eres muñequita Hubieran visto Hubieran visto Su reacción Al principio Nada más Que no me acordé Y la hubieran visto Es una niña Súper expresiva Hermosa Chiquita Bonita Vamos con tus primas Es que fui por ella Chicas Vean Les voy a enseñar Lo que me trajo Mi hermana De Hermosillo Ya ven que las fuimos A dejar al aeropuerto Y nos trajo Esto ¿Cómo dijo Que se llamaba Tu mamá? Coyotas ¿O cómo? Son como Unos panes Amigos Pero Aunque están Dudos A ver A ver Sofía Les va a explicar Nomás que no los toques Porque trae las manos sucias Traemos las dos Las manos sucias ¿Coyotas? Bueno Son unos panes Típicos De allá De Hermosillo No recuerdo Cómo me dijo Mi hermana Que se llaman Clayudas Clayotas Son como unos panes Son como unas gorditas ¿Verdad? Son como unas gorditas Duritas Un poco blanditas No están tan duras Y como que traen Cajeta Miren Gracias Hermana Cuñado Y mi hermanita Miren Siempre pensando En uno También nos trajo Unas sombritas Y sabe Que yo soy colorida Así que trajo Los colores Más coloridos Aquí están Los números De los colores De los tonos Sí mi vida Vamos con tus primas Vamos Que ya andan Mis greñuditas No tuvieron clases Mírenlas Hola Yo Grande Despídame Este video Mi amor Digan adiós Porque no tengo No tenía final Para este video Bye Nos vemos Chao A ratito Bye Bye Bye